cordial saludo a todos me llamo natalia molina y hoy les voy a hablar sobre lo que es el diseño de plantas industriales para qué sirve y para esto me voy a apoyar en el uso de la herramienta de realidad aumentada en este momento ustedes están viendo en pantalla lo que sería una planta industrial básicamente una planta industrial son las instalaciones físicas de una empresa donde se van a llevar a cabo sus operaciones estas operaciones pueden ser logística de servicio puede ser manufactureras administrativas en el caso de las empresas manufactureras que sería el campo de aplicación del curso en este tipo de plantas lo que se hace son operaciones de transformación de materia prima en este momento tenemos un ejemplo de un modelo de planta 3d que estamos viendo por realidad aumentada esto gracias a la herramienta aumenta t el diseño de las plantas industriales busca hacer la planificación racional y óptima de las instalaciones físicas de una empresa independientemente del tipo es que sea si es de servicios o manufacturera cuando yo digo la la distribución óptima me refiero a la ubicación espacial que tendrán las zonas y que tendrá la maquinaria en el área de producción de la empresa para realizar el diseño de una planta industrial podemos usar técnicas de dibujo básicas también podemos hacer uso de herramientas gráficas 2d como sería el autocad o podemos hacer uso de herramientas 3d para el modelado de este tipo de plantas en este caso acá tenemos una que fue realizada en el software sketchup que es una herramienta fácil y amigable para hacer este tipo de modelamientos 3d en este caso tenemos una panadería que sería un centro de producción que tiene como fin el de producir y destruir pan entre su clientela en la anterior figura veíamos una vista frontal de lo que es la panadería en este momento vemos una vista superior de lo que sería la panadería diseñada en sketchup 3d acá tenemos una vista general de las zonas de la panadería que sería zona de clientes baños para los clientes el área de producción de la panadería una zona de fermentación y almacenamiento de materias primas una zona administrativa y una zona de servicios para los empleados asimismo tendríamos la zona de parqueaderos que puede ser usada para parqueaderos de empleados de la empresa o también para el cargue y descargue de las materias primas necesarias para sus operaciones tendríamos también un área para que los clientes se sienten y tenemos un área de servicios para los clientes de esta panadería es interesante el detalle de que ahí está directamente comunicada a lo que sería el área de producción por medio de una ventana ahora vemos en detalle lo que sería nuestra zona de producción personalmente considero que el corazón de una planta industrial es su área de producción ya que es en esta donde se van a llevar a cabo las operaciones de transformación de la materia prima para obtener un producto final en este caso tenemos el mesón central que sirve para amasar y pues producir el pan tenemos una zona de hornos para hornearla tenemos también un área de pesado y un área de lavado y básicamente en esta zona pues se podrían hacer las operaciones básicas para una panadería en pantalla en este momento vemos lo que es una zona administrativa zona pues donde se harán las operaciones administrativas de la empresa y vemos por último una zona de servicios para nuestros empleados o para los empleados en esta zona de servicio estaría lo que sería baños y vestieres por último tenemos una zona o un área verde para la atención al público donde las personas pues podrán disfrutar de los productos de la panadería al aire libre y también hay un área de juego para niños entonces bueno retomando un poco el diseño de plantas industriales sirve pues para distribuir de la forma más racional y óptima las áreas de la empresa para hacer un uso óptimo de los recursos y en pantalla vemos en este momento lo que es la zona de fermentación y almacenamiento de materias primas de nuestra panadería en conclusión una planta industrial debe ser planificada y diseñada de forma racional buscando el uso óptimo de los recursos de la empresa para obtener la mayor pues ganancia esperada pero realizando productos de calidad que sean amables con el medio ambiente para hacer esta planificación racional y óptima de nuestra planta industrial pues podemos hacer uso de herramientas 2D o 3D para realizar el modelamiento y poder tener una visualización previa de la planta antes de pasar a una fase de construcción muchas gracias a todos por su amable atención y espero que tengan un excelente día